Que Creepies, hoy vamos a jugar este juego que muchos estábamos esperando y se trata nada más y nada menos que The House of the Dead Muchos esperábamos un remake y por fin llegó Así que vamos a darle de una vez a este juego Este juego de disparos que nos mantuvo entretenidos en los arcades jugando con una pistolita Y en esta ocasión pues vamos a jugar con el mouse Este juego lo puedes encontrar en Steam y parece que va a llegar a Nintendo Switch Así que a darle, a darle Creepies Ok, pues vamos a jugar el modo clásico, el original, el de arcade A ver qué tal nos va Sí, 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 sí Normal, no, no, empezar nueva partida En la mansión Kurien se guardan todos los secretos de la corporación DBR que lleva a cabo Uy, no me deja Que lleva a cabo experimentos sobre el genoma humano Según algunos informes en 1998 se relacionó a la propiedad con algunas desapariciones Y se dijo que ocurrió un accidente al liberar criaturas biológicas hostiles diseñadas artificialmente en la mansión Sin embargo, los sucesos reales fueron ocultados para siempre por la AMS Dejando como única prueba los pocos fiables testimonios de T. Rogan y el agente G Bienvenidos a mi mansión Confío en que su estancia aquí sea de lo más agradable Me temo que no podré darles la bienvenida Personalmente, pero he enviado algunos de mis creaciones para hacerles sentir como en casa Pues ya estás Déjate venir con tus creaciones a ver si muy cuco No, no dejes de disparar aunque el enemigo esté muerto Uy, hay que disparar con todo Capítulo 1, la tragedia ¿Qué? Ah, se ve padrísimo Se ve padrísimo este juego A ver, ya llegaron los agentes No dispares Y ahorita van a decir Ya dispara con todo, vacía toda la pistola Ah, ya lo mordió Hay gente adentro Sálvalos y sacan su foto de De graduación de De derecho de la UNAM Enorme el cuadro A ver, a ver, a ver Espérate, espérate Ay Ya no salvé a ese demonios Demonios, ya no lo salvé Ay, ay, ay Salió de repente ¿Dónde está Sophie? ¿Dónde está Sophie? Ah, sí me mordió Sí me mordió ese canijo ¡Sophie! ¿Qué, qué? Ah, ya lo veremos Maldito Ya lo veremos Y se lleva A mi chica Sophie Ay, sí me dio Ay, todos me están dando duro Estos Sí está fuerte este canijo Y no estoy salvando a la generación de derecho de la UNAM Del 2021 Sí, sí Están muriendo prácticamente todos A ver, vénganse de una vez No, mejor no Me desangró este Malditos Me encantan los gráficos Ay, avisa, avisa Esos murciélagos se veían medio sospechosos antes Hay que dispararlos ¿Qué onda contigo? Yo soy pistola alegre Disparo a todas partes y Y no a donde tiene que ser Ok, vamos arriba Ay, maldito Se me olvida Se me olvida cargar la pistola Recargarla Antes de que muerda este canijo Apestoso Se avientan con todo Voy a aventarme como mil continuaciones Pero no importa Tenemos que acabarlo Órale Le dejé libre Le dejé libre Ah, maldito Le dejé libre la tapa de la cabezota Ay, apenas me avisan Ya que me dio la mordida Oye, ¿qué onda con este? No le doy nada Ah, con razón Había que darle a esa puerta Ya no me acuerdo Ya no me acuerdo Ya no me acuerdo Pero Maldito Pansón Antes de que se pare Hasta truena Mi cráneo Gusanitos Ay, me están dando con todo Estos Como mil continuaciones Tómala Nada de achita Estos sapos muerden Ay, todo y me pegó Ya no tenía brazos Sálvala, sálvala Ya, ya La salvamos No se preocupe ¿Qué me dio? Ah Malditos changos Si me dio mi mordidota El El power up que me dio Lo perdí Ay, Sophie ¿Qué te pasó, mi chica? Vente, vente Yo te llevo Ay, maldito Vas a ver Hay que darle En el corazón Casi me da Ya se encueró Ya se encueró este ¿Y ahora dónde? Ah, vamos a dejarlo Sin nada Ya lo dejé He hecho una calaquita Sophie Sophie Ven, mi vida ¿Qué te pasó? Bueno, ya vimos ¿Qué le pasó? Ahorita va a haber ese Ahorita va a haber ese Ahorita va a haberse Hago lo posible Hago lo posible Hago lo posible Pero ellos no hacen lo posible Para escapar Siempre se dejan morder Por los zombies Ok, ya estoy listo Segundo capítulo La venganza Tome la panzón Cálmese usted Es que me salen De repente Ah, miren O era por abajo O por arriba ¡Freddy! Freddy Krueger A ver, vampirillos Tómela Ah Qué buena mordida Me dio Estás escuchando Motos Y rápido, rápido Oye, no se vale Estabas esperándome Me estaba esperando Ahí Ah Y yo pensaba Que era zombie Bueno Creo que Acabé con sufrimiento Si fuera Walking Dead Sí, acabé con Su... ¡Ay, ay, 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 ay! Me tiró Está genial La mansión Y Freddy Krueger Ah Tómela, tómela, tómela Tómela Oye No me muerdas No me mastiques Mi cerebro Todavía lo ocupo Para unas cosas Pero Todavía lo ocupo Abre, abre Yo aquí te cubro ¡Ay! No había visto Los vampiros Canijos Me gustaría ver esto En uno de esos Ah, maldito Como Un juego interactivo De Six Flags Espérate Que le estoy disparando A los detrás Un juego interactivo Como los de Six Flags Donde vas con tu pistola Y estás viendo Todo el escenario Y vas en tu carrito Mientras vas disparando Eso estaría genial Bueno Pues es prácticamente Lo mismo Pero Ah, maldito Freddy Krueger Tómala, tómala Me voy a robar Tu sombrero Ah, malditos Y antes Tenías que jugar Todo esto Con una sola moneda Y el que sí La verdad Sí le echaba ganas Eran el dos Este casi No lo jugué Porque estaba muy chavillo Cuando estaba Este juego Y no había dinero No había dinero Costaba mucho dinero Esta maquinita Como diría Bart Simpson Esta máquina Es muy costosa Ay, había algo Ah, maldito Siempre me agarro Desprevenido Mira Mira Pansón Nada, nada Y le quedó temblando La mano ¿A dónde ibas? ¿A dónde ibas? Yo tocaba la puerta Uy Estaba uno colgado Otro colgado Uy, puras emociones Vamos a romper Vamos a romper Todo Bueno, el chiste Es dispararle A todo lo que se Mueva Ah, de nada De nada De nada Señito Pásenle Ah, oye Lo iba a salvar Según yo A ver Ay, este canijo Tiene a dos Y tiene su tanga Sí tiene su tanga Ya vi Hay que darle En el peto Ay, si no fuera Que aviéntalos Malditos murciélagos Ya se te acabaron Ya nomás Quedan dos Oye, pero sí le di ¿Por qué? Ah, te mueves Demasiado Maldito Soy malísimo Para apuntar Con razón Siempre me ganan En Fortnite Oye, oye Espérate ¿Y ahora ¿Dónde se fue? Te estábamos tomando Tranquilos ¿A dónde fuiste? Échate otra cervecita Conmigo A ver Venga Chupacá Ay, ay, ay Me va a tirar Nada que A ver ¿A dónde vas? Con tú y tu tanga De piel Ah, sí me dio Lo veía más lejos Ahí estás Lo veía más lejos Te voy a robar tu tanga Me la voy a poner yo Muchos dirán Guacala Pero sí Eso Eso es para ahorrar Y no Este Ay Creo que no van a sobrevivir Todos Pero Hicimos lo posible ¿No? Sí Ya sé Está haciendo Todo lo posible En serio Sí o no Creepist A ver Capítulo 3 La verdad A ver Vamos a ver Todo No Se me movió Y tengo estorbando Aquí la cámara Me lleva A ver Órale Tenía una bola De esas Con cadena ¿A dónde iba? Ya se iba a parar Ese Sí Llévatela Llévatela Ay Malditos Vienen con todo Y aquí que son tantos No me hicieron nada Los que te hacen Son los que aparecen De repente Ay Demasiado Tarde Ay Demasiado Tarde A ver Tómela 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 Pansón Es que están hechos De gelatina Estos O tengo Tengo una pistola Demasiado Ay Arañotas Ay Más arañas No Qué susto Si así veo En mi cuarto Una araña No es el que hay una Ahorita Y yo aquí Jugando Ya Que están del otro lado Están del lado derecho Malditos pelones Demasiado tarde Amigo A ver Pero hay que estar listos Si no Ocurre eso De que sale Lo sabía Aún así Me impresionan Ay Le di yo Chin Malditos Pansones Se me bajó La mira Y yo le disparé Ni modo Si no son Ellos Soy yo Total Estamos acabando Con su sufrimiento Ay Maldita araña Oye Se me acaban Las balas Justo Cuando ya Tengo que estar Disparando A ver Que más Como en fortnite Se vienen deslizando Nada Toma Cállese 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 usted A ver Subiendo 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 Uy Si que sube rápido Esta cosa Rápido 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 Crizan los gordos Y Te avientan El El tambo El bote Del chavo Del ocho Con todo El chavo Del ocho Adentro A ver Rápido 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 Oye No se vale Se van a acabar Con toda La generación De abogados Este Del martillo Es que tienen Armadura Si llévatela Y róbale su Billetera También No se sabe Quizá la puedas usar Nada A ver Estamos en el laboratorio ¿A dónde iba ese? ¡Ay! ¡Estos son nuevos! Y quién sabe Que me aventaron Pero tómela Oye Ese no sé Qué tenía Pero se veía Con malas Intenciones ¡Ah! Tómenla En los kiwis Y en el piloncillo ¡Ay! Uy Se ve Espérate Que ¡Ah! Tiene un lanzallamas Tiene un lanzallamas Tiene un lanzallamas No dejes que lo use No dejes que lo use ¡Ay! Me lo voy a aventar otra vez Porque ya voy agarrando práctica De este juego Después de tantos años Tiene un lanzallamas ¡Ay! Oye Ese vino Pero Rapidísimo ¡Ay! 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 ¡Maldito chango! ¡Ahora sí, maldito Curien! ¡Me las vas a pagar! ¡Maldito! ¡Le hiciste daño a mi chica Sophie! ¡Y te voy a dar duro, vas a ver! ¡A ver si muy cuco! ¡Ay, una arañota! ¡Una arañota! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no es tan fuerte como pensábamos! ¡Ah, los hecha de la colita! ¡Ah, los hecha de la colita! ¡Reload! 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 Atrápalo, atrápalo. Capítulo final, la casa de la muerte. A ver si es cierto. ¡Ay, sí me dio! ¡Maldito! Como ustedes sí tienen armadura y yo aquí con una pistolita de alto poder. No, por eso se sienten los poderosos. A ver, aquí que... ¡Ay! ¡Son los jefes! 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 ¡Maldito! Sí me dio con su hacha. Ya se encueró. Ya, ya. No, no eres para tanto. Vamos a dejarlo pura calaquita. Le quité la carnita. ¡Ay! El de la tanguita. ¡Reload! ¡Reload! ¡Ay! ¡Malditos murciélagos! ¡Reload! ¡Ah! ¡Ya me mataron! ¡Según el juego tenemos que darle en su punto débil que es la tanga! ¡Su tanga de piel! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Hay que darle en la tanga! ¡Maldito! Vamos a darte en tu tanguita Ahí está Demonios, me está dando con todo este Tipejo volador, me lleva Ya muérete, ya muérete Vientos, ya lo acabamos Adiós, amigo Cayó un charco de baba Vámonos Vamos detrás de Kurien Vamos detrás de ese canijo desgraciado Que por su culpa se murió nuestra Sophie Nuestra amada Sophie Ya estamos en el... Uy, 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 uy Están encuerados Hay muchos encuerados aquí Oye, espérate Estoy destruyendo primero Estoy destruyendo primero su tamo del chavo del ocho Y todavía me sales con tus jaladas Ya llegamos Donde está Kurien ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, demonios? Kurien, ¿dónde andas, maldito? Ah, ahí estás Hola, Masterpiece ¿Cómo estás? Se las va a ver el Kurien Eso se lo buscó El canijo ¿Qué me ha pasado? Tráeme unas enfrijoladas Por favor Oh, demonios Ahí está el jefe El jefe final Ya por fin lo vamos a terminar ¿Y dónde estamos? En el infierno Para acabar Creo que su punto débil Son los calzones Hay que darle los calzones Ah, no En las partes descubiertas ¿A dónde ibas? Calmado Tú nada más porque puedes volar, ¿no? Yatzen Selmui acá Y yo con mi pistolita 9 milímetros Con balas infinitas ¡Ay, demonios! No les di Ya muérete Ya casi, ya casi Ya casi nos falta un montón ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay, este! ¡Loco! ¡Uy! Nos iban a caer todas encima Ya, ya, cálmate Andas muy ¿Qué tomaste o qué? Red Bull Monster ¿O qué? Anda muy agitado ¡Oh! Anda muy agitado este muchacho Y además no... ¡Ay, ay, 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 ay! No obedece las órdenes de su jefe Se lo echó Se echó a su jefe ¡Ay, ay, ay, ay! Ya llevamos la mitad De este canijo ¡Hurroooor! ¡Ah, le dimos! Pero Todavía falta esto ¡Ah, sí, nos dio! No te muevas tan rápido Que no te puedo dar ¡Ah! Oye, ya ¿No? Como que das mucha lata Estás muy activo, compadre ¡Ah! La Genkirama ¡Ay, ay, ay, ay! En la pierna, en la pierna, en la pierna ¡Ah! Me confundo Me quedan dos Monedas A ver, a ver ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Maldito! Este viene más cerca ¡Ya le falta poco! ¡Ya le falta poco! ¡Ah! ¡Ya me quedó una moneda! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Nosotros podemos! ¡Nosotros podemos! ¡Ya le falta ¡No le falta nada! ¡No le falta nada! A este cuate Que se echó todo Su Red Bull Se echó como cinco latas Y anda muy activo volando ¡Ahí estás! ¡Ahí estás! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Sí, ajá! ¿Y qué más? ¡Ahora! ¡Cuidado! ¡Exacto! ¡No tengo nada más que perder! Sí, nos quitaste a Sophie Pero salvamos a la mayoría de los de la facultad de derecho de la UNAM ¡Vámonos! Vamos por una chelita Maldito Kurian Ah, pobre Sophie Perdimos a dos Vamos a poner Chris 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 y Confirmar Tengo que jugar para aumentar Mi score Mi record Y eso muchachones Chicas Fue The House of the Dead Remake Quitó la música por cuestiones de copyright Porque ya saben que YouTube Y con la música y ya no se cuidan Los desarrolladores Ponen música que nos andan dando en la torre Para cuando hacemos estos videos Pero Y eso fue todo Salvamos el día Y eso fue todo Espero que les haya gustado Recuerden que este juego lo pueden encontrar En Steam Y próximamente Creo que ya está O no sé si esté en Nintendo Switch Nos vemos en la siguiente transmisión Yo soy Chris Chao